Esto es Noticias Entre Políticos. ¿Cómo evalúan esta solicitud de juicio político de la Marcha Verde para que los diputados, en todo caso, interpelen al presidente de la República, Danilo Medina? Ejemplos en la región recientes, por ejemplo, el de Dilma Rousseff, por ejemplo, Fernando Lugo. En el país quisiera preguntarle a Bertico, que es un poco más experimentado, tanto que Hernani y que un servidor, o sea, ¿qué precedente tenemos a la República Dominicana? O sea, en este momento, ¿se puede reunir las tres cuartas partes de la matrícula? Estamos hablando de 190. ¿Cuántos diputados serían? Las tres cuartas partes. Yo dividí la de entre cuatro. Tenemos esa matrícula en el Congreso para lograr eso. No, mira, de verdad... Y tú que eres un legislador experimentado en el país, ¿hemos tenido algún precedente parecido al de Dilma? No, pero no. Como mencionaba... Mira, lo que pasa es que la República Dominicana, la vida institucional de la República Dominicana, no ha sido la más pro fortalecimiento de la misma. Es decir, sus líderes se han encargado desde la fundación de la misma República a irla debilitando. De hecho, cuando se funda la República en 1844, empieza de una vez modificaciones a la Constitución de la República para ir... A los 10 años. ...cortando... Con apenas 10 años. Exactamente, empezando a caminar, pero limitando y creando en la figura presidencial el todopoderoso. Yo creo que la República Dominicana... Sí, pero la Constitución del 63 limitó mucho de sus poderes. Sí, porque fue una constitución creada por un grupo de hombres y mujeres, a decir verdad, del Partido Revolucionario Dominicano en ese momento, que estaba a la cabeza el profesor Juan Bosch como presidente de la República. Fueron los que crearon las condiciones para crear un clima mayor de fortalecimiento institucional en el país. Ahora, la República Dominicana, como te digo, no ha tenido esa cultura de enjuiciar a sus líderes, a sus presidentes, ni crear un clima que los líderes políticos puedan tenerle miedo a la no ejecución de una política institucional fuerte, que ellos puedan verse mañana cuestionados en un momento determinado. Y lo último es esto de ahora. Yo recuerdo que cuando estábamos discutiendo ese tema en la reforma a la Constitución, legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, por no poner nombre y apellido, dijeron exactamente, que hay que crear las condiciones para que nadie ose en un momento determinado crear un mecanismo para enjuiciar al presidente de la República. No, pero recuerda que somos un país presidencialista. Sí, pero lo malo es eso. Aunque el Congreso es el primer poder del Estado, entre comillas, sin embargo, o sea, en la práctica no se va a eso. Pero ahí es que está la gran debilidad que hemos tenido por años del país. Sí, por qué razón tenemos que tener un país en el cual la Constitución sea un instrumento que el que esté gobernando hace lo que le da la gana. Y una muestra de eso es lo último que hemos tenido. Es decir, los últimos presidentes que hemos tenido es que han hecho lo que le ha dado la gana con la Constitución. Y a nivel de ministro, ¿sí hemos tenido precedentes? Sí, sí, he tenido. Fue Lucho, fue Lucho. Sí, se han interpelado a algunos funcionarios. Sí, inclusive a Lucho se llevó a un juicio, a un cuestionamiento público. Lucho, también fue, bueno, Pacheco, cuando fue presidente de la Cámara de Diputados, interpelaron a, no recuerdo quién fue, pero sí interpelaron a un funcionario público. También interpelaron a un alcalde en un momento determinado. Yo creo que al final, a mí me gustaría saber, o sea, ¿qué buscamos con esto? O sea, ¿es un fin realmente de representación? ¿Es un fin realmente loable? ¿Es lo que la población quisiera? ¿O es un fin netamente, digamos, político? No, 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 pero la marcha verde ahí, y Hernani Orida, cuando él, en su comentario cuando, al inicio, decía que es un tema incoherente en un momento determinado. Yo digo que, si hay alguien que ha sido coherente con su pronunciamiento y su posición, ha sido la marcha verde, porque la marcha verde, desde el inicio, ha ido tácitamente a donde ha tenido que ir, al presidente de la República, y ha hecho acusaciones, e incluso, en agosto, como decía Catherine, sometieron eso, y anunciaron y dijeron que tenían que interpelarse al presidente de la República. Sí, pero al final, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? No, pero, oye, Hernani, pero no lo veamos, pero no lo damos en el contexto de que no pasó, no pasó, no pasó, porque tenemos una debilidad institucional demasiado. ¿Qué buscamos con esto? O sea, si realmente, o sea, con esto buscamos algo, o sea, yo le quiero que usted me aclaren, porque yo realmente no entiendo, o sea, cuál es el fin de esta petición que hace la marcha verde hacia el Congreso de la República, señores. Está haciendo lo correcto, Hernani. Es lo correcto, bueno, es lo correcto, pero diga usted. No, 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 es decir lo correcto. Hay que diferenciar, si es lo correcto o lo político. O lo viable. O lo correctamente político. Vamos a hablar a lo viable. Estoy hablando en el orden, porque es que aquí no, oye, estoy hablando de lo correcto en el orden institucional. Pero viablemente, es viable. No, 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 que sea viable o no. Porque una cosa es que sea viable, y otra cosa es que el momento, y otra cosa es que el momento, y otra cosa es realmente que fin se busca con esto. Pero escúchame, es que no hay forma de tú reunir la tres cuartas partes de, oye, el voto favorable de la tres cuartas partes de la matrícula. Es decir, que tiene que votar la tres cuartas partes y todos tienen que votar que sí. Entonces, si ya se sabe, porque esta es la segunda ocasión que lo someten o que lo presentan, si ya se saben que vialmente no es posible, porque no se tiene la tres cuarta parte de la totalidad de los diputados que pudieran darle acogida, acogida, entonces, ¿por qué presentarlo? Y ven un mes tan especial para los dominicanos como el mes de diciembre. Pero es que la problemática que está viviendo el país y la gran debilidad que tenemos no es un tema de que tenemos que pasarla porque sea diciembre. Estamos hablando, es decir, la Marcha Verde, y es lo que se cree, ¿cómo califica el pedido de la Marcha Verde por los diputados que interpelen al presidente de la República? Es decir, yo vuelvo y repito, es lo correcto desde el punto de vista institucional. Ellos se fueron a la parte institucional. ¿Dónde fueron? Bueno, llamaron a un grupo de legisladores y le entregaron la documentación. Recuerda que ellos dijeron hace un momentito que habría que ver la documentación que ellos llevaron para ver, pues, ahora tienen que proceder. Date cuenta que van y los reciben. ¿Cuántos legisladores los recibieron? Creo que dos, tres. Tres legisladores. Tres legisladores. Y la Constitución dice... Que son legisladores con muchísima capacidad, pero sin embargo... Pero que ellos, oye... Están asumiendo un compromiso porque se supone que... Que ahora ellos tienen que presentarla. Tienen que presentarla, pero también el pueblo mañana lo va a juzgar. Porque ellos están asumiendo un compromiso, ¿sabes? Sabiendo que no es viable el bajonismo secundario. No, pero es que... Ale, ale. Pero que es viable el obligador. Tiene que ser coherente. Pero está bien. O tú lo vas a recibir por... No, no. ¿Por qué? Por serle gracioso. No. O sencillamente por cumplir con un... No, no, no. Es que ellos, ellos asumieron el compromiso de presentarlo. Ahora ellos lo presentan al Congreso. Lo presentan al Hemiciclo. Y ya las ponderaciones y las decisiones se tomarán. Porque no podemos decir que no son... Que los que ellos han hecho no es una cosa para dejarlo ahí. Si ellos lo someten y si ellos presentan toda la documentación y no se aprueba, ellos institucionalmente hicieron lo correcto. Cumplieron con su labor. Cumplieron con su rol. Ahora, lo que la matrícula para aprobar eso es inviable, es casi inviable. No quiere decir que no se someta. No quiere decir eso. Tiene que hacerse, puede hacerse. Porque cada quien, a nosotros, cualquiera de nosotros puede someternos bajo el esquema de cualquier denuncia y reunir la dos cuarta, la dos tercera, la... ¿Tres cuartas partes? No, la dos terceras partes del voto de la D... Para funcionarios electos, la dos tercera parte y para presidente, presidente... Tres cuartas partes. Tres cuartas partes. Tres cuartas partes de la matrícula, que son cosas muy diferentes. De 190... Porque puede haber 96 legisladores. Por ejemplo, el PLC tiene mayoría absoluta. El PLC se presenta solo. Y en juicia a un funcionario OEQ o a un mismo legislador. Y si las otras van a estar ahí y la dos tercera parte de lo presente vota de manera favorable, lo pueden hacer lo que considera y lo que establece la constitución. Ahora, para el caso del presidente, tiene que estar presente y votar de manera favorable las tres cuartas partes de la matrícula, es decir, las tres cuartas partes de los diputados. Casi 150 diputados. No, entonces... Es un número extraordinario. Exactamente, entonces... Sería... No, hay que voten todos los que sí. ...dividido en cuatro. Y que no hay que voten todos los que sí. Favorablemente. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que te digo, es decir, es la marcha verde. Ellos hicieron lo correcto, usaron tres legisladores, que es lo que dice la constitución, con tres legisladores, presentaron la documentación, la documentación debe ser depositada y establecer los procedimientos. Ningún presidente puede ponerse guapo por eso, porque es un procedimiento. Es lo que yo creo. No decimos que se ponga guapo, yo lo que... No digo el presidente actual, digo cualquier presidente. No, porque al final, el presidente lo que está haciendo en este momento es sencillamente dándole seguimiento a lo que establece la constitución, o sea, es cumplir con lo que son... Sí, pero realmente ya hay un proceso abierto en caso de que se vea y se distinga si esas documentaciones que están aportando esos legisladores que sometieron a ese proyecto no se han conocido por los tribunales que están conociendo los casos de Odebrecht. Entonces, ¿por qué ahora enjuiciar al presidente por un proceso que ya se inició en los tribunales de la República? No tiene sentido. No tiene sentido. Yo, por lo menos, yo no puedo decir eso, que no tiene sentido, porque desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista procedimental, se ha hecho lo correcto. Entonces, yo no puedo decir que no tiene sentido, tiene todo el sentido, porque es un grupo de ciudadanos que tienen una documentación, que la presentan ante quienes tienen que presentarlo, y yo no puedo decir que no tiene sentido, tiene todo el sentido. Pero ya están los tribunales apoderados. Los tribunales, el primero de aquí, ¿tú sabes cuál es, Hernani? Que el Congreso no se ha dado a respetar, que el Congreso no ha jugado su rol en esta debilidad institucional que como país tenemos. Hay cosas que del Congreso, yo no lo veo desde el punto de vista político, ni desde el punto de vista individual, yo lo veo como institución, como el Estado como tal. En los países donde funcionan las instituciones, los países son fuertes, su economía es sólida, y el clima de inversión y su gente vive segura. Entonces, yo no puedo ver las cosas de manera coyuntural, yo las veo desde el punto de vista institucional. Entonces, en este caso, se ha ido a la parte institucional, y el Congreso debe de jugar su rol institucional. No podemos seguir teniendo un Congreso a espalda de las tantas problemáticas que está viviendo el país, y no buscarle soluciones, porque si el Ejecutivo no se la busca, tú como representante directo de la sociedad, búscasela tú. Mire, señores, hoy a mí me llamó una... Mira, pasaron dos casos similares hoy, y me voy a salir un poquito del tema. Un joven, su esposa la luz, en el hospital, en uno de los hospitales que está la Plaza del Ney Aria, donde está el conjunto de hospitales en Santo Domingo Norte. La joven da luz, le dan de alta a ella, le dejan el niño por un problema de salud. Hubo unos 15 o 20 días. Cuando el va, le dan de alta al niño, la mujer tiene que buscar 250 mil pesos. Está hecho el Santo Domingo Norte, que no tiene en qué caerse muerto. Señores, le retuvieron al niño, le retuvieron al niño, le tienen al niño retenido. Hicimos una colecta a los diputados. Yo dije, bueno, está bien, yo voy a portáforo. ¿Y qué no puedo hacer una colecta? Hay una ley de seguridad social que establece que todos los dominicanos deben tener un seguro. Pero le pasó lo propio a una amistad de Mía. Ahora, la señora muere en la madrugada y ellos fueron a buscar el cadáver y debían 450 mil pesos. Y no le entregaron el cadáver, tuvieron que hacer un acuerdo de pago para poderle entregar el cadáver ahí en el Instituto del Cáncer. O pero ven acá, y nosotros podemos seguir de espalda a problemáticas como esa, que muy bien aprobamos legislaciones nosotros, y digo nosotros aunque yo no estuviera en el Congreso en ese momento, como la ley de seguridad social, que a esta altura de juego debió de haberle proveído de seguro familiar de salud a todos los dominicanos y dominicanas. Es decir, el Congreso, yo digo que debe de jugar su rol, debe de jugar su papel. Y en el caso de ahora, el mecanismo que se usó es un mecanismo institucional. Ahora que el Congreso diga que no, que no van a interpelar al presidente porque el presidente no se puede tocar, porque el presidente no podemos hacer nada con el presidente. Eso es lo que debe decir el Congreso ahora. Pero obviamente cuando ellos sometan la documentación y establecer si la documentación es correcta o no. Y evidentemente presentar las pruebas, porque puede ser el procedimiento correcto, como tú bien señalas, sin embargo lo que habría que ver cuáles son las pruebas, cuáles son las pruebas que se presentan. Porque si es el caso de Brecht, ya sabemos que están los tribunales. Si es el caso de la corrupción, sabemos que hay una percepción, bueno, pero vamos a llevar cosas tangibles. Sí, pero vamos a llevar cosas tangibles. Ya esta no es la primera vez. ¿Por qué la percepción? Esta es la segunda ocasión porque ya se hizo en el mes de agosto. Hay que ver qué documentación nueva ellos tienen ahora, que no la aportaron en agosto. En agosto, ellos no lo hicieron como ahora. En agosto, ellos enunciaron dentro de sus postulados, cada vez que hacían las actividades, que habría que someter al presidente, hacer una interpelación al presidente. Nunca habían presentado las pruebas, según las informaciones que tengo, y que en el día de hoy recogí ahí en el Congreso. A mí me sorprendió el tema de la marcha. Yo sigo reiterando que el problema nuestro en la República Dominicana no es interpelar al presidente. El problema nuestro es buscar soluciones en nuestro barrio, buscar soluciones en nuestro entorno. ¿Qué hacemos, por ejemplo? ¿Qué hacemos con los higüeyanos? ¿Cómo le podemos decir a esa madre que perdió a su niña de 11 años, por ejemplo, en el Higüey? ¿Cómo tú le justificas a ella que perdió a su hija? ¿No hay forma cómo tú justificar eso? Lo que tenemos que hacer los dominicanos y dominicanas de buena voluntad es buscarle solución al problema, pero de forma efectiva. Trabajar en soluciones, ser parte de la solución, no el problema. Porque al final, con este mecanismo que, como tú bien señalas, lo hicieron correctamente, lo establece la reducción en soledad y 83, sin embargo, ¿qué va a mejorar con eso? O sea, es decir, es mejor hacer una propuesta de cómo mejoramos la condición de vida de los dominicanos y dominicanas. ¿Cómo mejoramos, por ejemplo, las condiciones de esos ciudadanos para que puedan tener un seguro de SENAS, por ejemplo? Que, dicho sea de paso, ya hay más de 4 millones de dominicanos que tienen el seguro de SENAS. Sin embargo, es un proceso que es lento, sin embargo, creemos que la salud y la educación son vitales para una sociedad como la gente. Hay que ver cómo la ciudadanía percibe algunos temas. Vamos a poner un caso. Que hay un tema, aunque Caterin no, yo sé que no va a haber tiempo para tratarlo, el tema del latino barómetro. Del 83.9% de los ciudadanos que consideran, que dicen que es alarmante, que los políticos reestructuran sus acciones y sus partidos, la mitad de ese grupo entiende que los políticos vivimos involucrados en temas de corrupción. Bien, sí. Entonces, cuando tú ves lo de Marcha Verde, cuando tú ves la evaluación que hace el latino barómetro, y cuando tú ves las acciones que muchas de las ciudadanías toman, y cuando ven y se involucra la parte política, la gente repele esa parte, te dice a ti que no está equivocado Marcha Verde, y que ellos no están simplemente buscando un tema político, coyuntural, sino que ellos están yéndose al seno del pueblo dominicano. Es decir, ya la corrupción no era como antes, que la corrupción tenía un techo muy bajito en cuanto a los problemas que aquejaban a la gente. Ya la gente se ha dado cuenta que una de las cosas que más ha afectado el desarrollo integral de la sociedad dominicana ha sido el tema de la corrupción y la impunidad. Sí, pero es bueno destacar lo que usted con mucha coherencia dice. Pero lo que se le destaca hoy en día a Marcha Verde es que su fundamento, sus inicios y su vocación se ha ido distrayendo a temas meramente políticos. Y un sentimiento que surgió de la sociedad y que realmente aspira a lograr grandes conquistas comunes, solamente está enfocándose a un tema meramente político y pudiera decirse hasta electoral. Porque muchos de sus actores principales están vinculados a partidos políticos. ¿Quiénes entregan el documento en el día de hoy? ¿Quiénes los reciben? Son personas vinculadas directamente a partidos de oposición. Y eso es lo que la gente realmente no quiere. La gente quiere ver cuáles son los problemas realmente que le afectan directamente a su comunidad y a su familia. ¿Y qué posibles soluciones o propuestas se le pueden brindar? Eso es lo que realmente la sociedad quiere. Yo lamento, mira, yo lamento porque ahora aquí parezco yo el defensor de Marcha Verde. Aunque te voy a decir una cosa. Usted es un legislador apegado a la conducción. Y creo... Un legislador productivo. Ahora bien, lo que yo pregunto es, ¿qué quiere el pueblo? Vamos a hacer un programa para preguntar al pueblo, ¿qué quiere el pueblo en este momento? Es soluciones. Sí, pero... Es plantear soluciones. O sea, tú no ganas nada con decir que la República Dominicana tiene una tasa altísima de corrupción. Que tiene una tasa altísima... No, no lo digo yo. ¿Está bien? Lo dice la encuesta de Dino Barómetro. Es correcto. Que es el tema... Por ejemplo, ¿cuáles son las propuestas, las soluciones de Marcha Verde a los índices altísimos de accidentabilidad en la República Dominicana? ¿Cuáles son las propuestas de Marcha Verde acerca de los feminicidios en la República Dominicana? ¿Cuáles son las propuestas de Marcha Verde? A eso es que nosotros nos referimos. Esos son los problemas que están afectando a la familia dominicana directamente. Vamos a eso, vamos a eso. Esa propuesta que eso le dio a Minadel, sin embargo, está mal fundamentada. Guadalupe está mirando el programa. Debimos traer a Guadalupe hoy. Qué lástima que no está aquí con nosotros. Exacto. Porque Guadalupe es la genuina representante de Marcha Verde. Ahora, yo digo y me identifico totalmente con las propuestas y los pronunciamientos de Marcha Verde... Pero propuesta viable, Bertico. Es que tú no puedes llevar una propuesta que tú sabes que nació con problemas y si no va a ser viable. Porque cómo se somete una propuesta que tú sabes, tú mismo has dicho, que no hay forma de que pase eso. Vale, pero que no pase. Yo te digo que no pase. Perfecto. Ahora, no podemos decir que es inviable y que es incorrecta. Pero entonces vamos a llevar una propuesta mejor. Yo sé lo que opino, que hoy en día la población que quiere ver es propuesta a los problemas que la quejan a la policía. ¿Tú crees que ahora con ese programa de Navidad Seguro, tú crees que con eso se resuelve el problema de la delincuencia? No. Entonces, lo que hay que llevar es propuesta a los funcionarios de mi gobierno para que podamos buscarle solución a los problemas que afecten. Ahora yo digo así, cuando colgaron la información en las redes de los 26 mil policías que van a salir a patrullar el país por el tema del doble sueldo y que va a haber muchos cuartos en la calle y eso. Señores, las preguntas que se hacía todo el mundo, pero ven acá. ¿Y dónde estaban el año entero que estaban las delincuencias? Es decir, hay cosas y la sociedad... Yo insisto. Por ejemplo, ¿qué hizo Colombia? Colombia tenía una tasa altísima de criminalidad. Colombia tenía un tema serio con la policía. Hoy en día, en América Latina, una de las policías más productivas es la de Colombia. Pero ¿qué hizo? Hizo un plan. Por una propuesta que se hizo de los partidos de oposición, el Estado, el Estado y el pueblo, al final, que es quien siempre paga los platos rotos. Pero, ahora que tú mencionas Colón... Nosotros tenemos que unificarnos a eso. Ahora que tú mencionas, oye... Este país está harto ya, tan sabio y aburrido de propuestas, señores. Pero, pero... Propuestas que se quede en lo hacido. Pero, si hay una gente que han hecho propuestas y han preparado el programa aquí para justificar el desembolso de miles de millones de pesos, ha sido el PLD. Vamos a declararlo. Vamos a poner el nombre y apellido. Vamos a unificar el tema. ¿Cuántos planes de seguridad, cuántos planes de seguridad ciudadana distintos ha implementado el PLD? ¿Y cuál le ha dado el resultado? ¿Cuál ha sido la erogación, desde el punto de vista efectivo, que se ha hecho para todos esos planes? Entonces, pero ajá. Entonces, por eso es que tenemos que involucrar al pueblo, involucrar a los legisladores, involucrar a los partidos políticos. Y todo aquel que le duele a la República Dominicana que se involucre, vamos a buscar solución al problema. Este país está lleno de problemas. Cuando planteamos un grupo, investigar a ver qué fue lo que pasó con el grupo de Harley Davidson, los motores y todo eso. Hubo un grupo que salió al frente y dijo, no, 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 eso no. Y un grupo de otro, pero vamos a investigar porque alguien tiene... En un sitio tiene que estar y a alguien se le dijeron, ¿dónde está? ¿Sabe cuántos miles de millones de pesos se invirtieron en ese plan? Y eso no sabe, eso no sabe. Dime tú, dime tú, tú que vives en Higüey, en una zona turística. ¿Cuántas salidas de visión de esas tuviste en Higüey? Yo quizá no vi ninguna, pero... Entonces, tú veías dos salidas de visión de esas, vamos a preparar, ¿sabes? Lo importante del artículo es... Frente a la casa de Franklin Almeida. Ahí tú veías dos salidas de visión de esas. Lo importante del artículo es que... No es eso. El tema que hoy la producción hace es... ¿Cómo califica el pedido de la marcha verde? Yo lo veo correcto y desde el punto de vista institucional. Ah, bien. Yo lo veo correcto y entiendo que están haciendo las cosas de manera adecuada. En cuanto a la forma, ¿y en cuanto al fondo? El fondo tenemos que hacerlo nosotros, porque nos pusieron la pelota en la mano a nosotros. Vamos a ver las pruebas. Y si el señor presidente de la República... Vamos a ver que llegue al Congreso, entonces ya ahí lo discutimos en la comisión. Exactamente, vamos a discutirlo allá. Hacemos una comisión especial para conocerlo. Conocerlo y verlo. Y verlo. Es decir, no podemos... Es decir, el presidente... Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? Te voy a decir algo. El presidente de la República, y que este programa lo ven en el Palacio, porque este programa... Todos los programas son monitoreados, y tú lo sabes que es así. Yo estoy más que seguro que el señor presidente de la República no se siente ofendido por esto. Porque tú eres funcionario público, tú tienes que estar sometido al escrutinio. Ah, que se quiera ver de manera coyuntural, que aparezcan dos o tres alumnositos, que van a criticar y acabar con eso desde el Palacio. Perfecto. Van a aparecer. Pero yo soy el presidente de la República, porque cuando... Tú no tienes hecha, no tienes sospecha, tú no tienes que estar escondiéndote de nada. Y el presidente ha manifestado en innumerables ocasiones que están trabajando. Entonces dejemos con las cosas públicas. El presidente lo que ha hecho es, por el contrario, ha estado haciendo el trabajo lo que la gente realmente necesita. Es un presidente que esté en la calle, que esté trabajando a favor de los problemas que le quedan. Pero yo repito, o sea, si nosotros los dominicanos tenemos ya que pasar un poco más a buscarle solución a los problemas con propuestas y unificando criterios. ¿Qué queremos? O sea, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿Cuáles son? O sea, ¿qué han hecho, por ejemplo, los demás países? O sea, ¿cuál ha sido el precedente de otros países? Vamos a emular esa práctica que se ha llevado a cabo en otros países y han funcionado. ¿Vale qué hizo Colombia? Colombia agarró y rompió, ¿sabes con qué? Con toda la delincuencia de la calle, los carteles, los debalató, rompió todo. Y todo el mundo cogió y asumió un esquema. Pero hubo una participación del ciudadano. No, 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 oye, es que el ciudadano va a participar. Nos vamos, chicos. Chicos, caballeros, les agradezco muchísimo. Yo no lo he hecho esto, eh. Vertico, gracias. Que nos vayamos. Nos vamos. Ya Félix Victorino está listo para el resumen final. Sí, saben que él se pone guapo si no le entregamos a las 11 en punto. Félix, ¿cómo estás tú? Le estamos entregando antes. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, mirándolos a ustedes ahí con sus debates y sus pleitos, sus dimes y diretes. Lo que no entiendo es cómo la Marcha Verde enfila o dirige su propuesta de interpelación frente a un escenario que no es hostil al presidente. O sea, el Congreso Nacional es la vía, me imagino, que utiliza o quiere, o a la que recurre la Marcha Verde para que se interpele al presidente, ¿verdad? Es que es la correcta. Ok, pero yo creo que eso, no sé, me parece como que le está ladrando a la luna. Porque este es un Congreso eminentemente peledeísta, la mayoría, o sea, ¿qué pudieron ustedes hacer los PRMS en el caso hipotético que llegue eso y que lo pongan en la agenda? Vamos a ver. No, 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 yo vuelvo y te repito. ¿Hay que someterle? Se somete, muy bien, pero ¿qué fuerza tendría? O sea, ¿a dónde llegará eso? Se va a quedar bajo la... Félix, pero lo único, mira, yo voy a hacer de, y quizás nos rompo dos segundos desde tu espacio. Mira, cuando aquí se formó la República, cuando se estructuró la parte institucional, los símbolos patrios... Es un impeachment, ¿verdad? Sí, señores, es lo mismo. Óyeme, se hizo, en su escudo se colocó una Biblia y la Biblia dice, conoceré la verdad y la verdad... ¿A usted lo que le toca, Bertico? No, pero espera. Un juicio popular, de esos populares que cogen una caja de muertos y hacen una cosa y que lo simbolizan... No, pero eso, óyeme, Félix, escúchame, Félix. Es que no tiene fuerza. Félix, pero es que eso... Pero tú escuchaste a Alejandrina Germán. ¿Qué dijo? Tú la escuchaste. ¿Qué dijo? Ponla ahí ahora. ¿Qué dijo? A las pruebas me remito. Ah. Ella casi se ríe. Síntala, síntala. Ella, no, es que no voy a buscar la cita exacta, pero ella casi se ríe y dice... ¿Usted cree que el Congreso hace eso? No, pero... Pero lo que yo quiero... Félix, Félix, déjame terminar. Yo a veces creo que como que usted está relajando con la gente. No te la pierdas, no te la pierdas. No, no. Bertico, yo creo que usted a veces está como relajando con la gente, como, qué sé yo, contribuyendo a estos... No, 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 no. A estos recursos de distracción a los que nos tienen acostumbrados este y todos los gobiernos. No, no, en el caso, oiga, yo lo digo claro, en el caso de la hora, y no me da determinante de la anécdota... Pero, Bertico, no es mejor de la marcha verde, Félix. Oye, por eso sí, porque... Hay que decir... No, y a mí le dijo un día, y te acuerdas, tú no estabas aquí, Bertico, ese día, que había un debate. El PRM es la marcha verde y la marcha verde es el PRM. Sí, sí. Pero, Bertico, un hombre democrático. Pero, no, pues se puso guapísimo. Sí, no, casi, si no es por ti, si no es por ti, se dan, se van a los puños allí. No, 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 tampoco así, pero... Teóricamente hablando... No le gustó a Guadalupe eso. Claro que no, y fuera del programa, seguían allí, y Guadalupe se la comió. Lo que pasa es que yo no entiendo, entonces. Pero, Bertico, ¿cómo Jeanilda dice, y le sale en público, que el PRM es la marcha verde y la marcha verde es el PRM? Bueno, ya se siente identificada. Quizás, es decir, como lo que la población puede ver, es que hay muchos miembros del PRM. No, no, no. No, 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 no. Que no es la misma lucha. Participan activamente en la marcha verde. Me fui... Bueno, ya no está, lo hablamos con ella. Diputado, no lo regla. Me fui un poquito lejos con el tema de la Biblia en el escudo. Nuestros políticos, nosotros, a través del tiempo, lo menos que hemos hecho es emular los principios y postulados que dieron raíz a nuestra nacionalidad, a nuestra independencia. Lo que quiero decir, Bertico, es que la propuesta de interpelación o de juicio político no va a pasar en un Congreso que no le es hostil al Presidente. Pero que no, pero está bien. Yo no le encuentro pie ni cabeza. Yo lo que quiero es, yo lo que quiero, Félix, no te estoy diciendo que vaya a pasar. Ahora, yo digo que es lo correcto y lo que tenemos que empezar a hacer aquí es lo correcto, aunque no camine, porque en algún momento tiene que caminar. En algún momento tiene que caminar, porque lo malo es que le hagan un juicio popular. Por ahí, eso sí es politiquería, eso sí es una irresponsabilidad. No, porque hay una condena moral, Bertico. Pero la condena moral tenemos que hacerla en la zurda. No va a pasar. Ah, bueno. Esa es otra cosa. Esa es la condena moral en la zurda. Pero desde el punto de vista institucional, lo que está haciendo la Marcha Verde es lo correcto. Ya. Y eso es menos populismo. Y cuando alguien hace algo así, debe ponerse el ojo, porque está tratando de ser institucionalista. Vamos a ver, entonces, Bertico, ¿qué dice el pueblo sobre esta propuesta de ustedes de juiciar al presidente? No, de la Marcha Verde. Espérate, espérate. Porque yo soy miembro de un partido político. Y ese partido ha endosado cada cosa de la Marcha Verde. No, no, le ha dado apoyo. Y la endosa. Pero la Marcha Verde, el PRM no es la Marcha Verde. Yo lo digo, claro. Ah, bueno. ¿Entosar y dar apoyo son sinónimos? No, 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 porque el PLD, el PLD, en su momento, a quien auspiciaba. No, no, pero yo respeto la posición de mi candidata presidencial, de la candidata presidencial de mi partido. ¿No apoyaría a la presidencia? No, 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 yo no la apoyo ahora. Yo creo que es un excelente líder político que puede ser presidente. Berto. Tú le das cuerda y después los tranca, chao. No, no, aquí producción me dice que tenemos que empezar hace rato. Buenas.